¡Ale, tradicional! Esa nació desde atrás y la historia lo revela. Y por esa se desvela la Virgen Chiquinquira. Este es de Santa Lucía, en pedrago y saladillo. Con golpe vivo y sencillo como la de aquellos días. Esa nació desde atrás y la historia lo revela. Y por esa se desvela la Virgen Chiquinquira. Oyeron bien, es serenata de sufrina. Cargada de tradición, así se debe cantar. Para poder evocar la esencia de lo antaño. Cargada de tradición, así se debe cantar. Para poder evocar la esencia de lo antaño. Este es de Santa Lucía, en pedrago y saladillo. Con golpe vivo y sencillo como la de aquellos días. Esa nació desde atrás y la historia lo revela. Y por esa se desvela la Virgen Chiquinquira. Este es de Santa Lucía, en pedrago y saladillo. Con golpe vivo y sencillo como la de aquellos días. Esa nació desde atrás y la historia lo revela. Y por esa se desvela la Virgen Chiquinquira. En Santa Lucía fue. En Santa Lucía fue. Donde la escuché cantar. Donde la escuché cantar. En ruina y tradicional. En tiempos de mi niñez. En Santa Lucía fue. Donde la escuché cantar. En ruina y tradicional. En tiempos de mi niñez. Este es de Santa Lucía. En pedrago y saladillo. Como el pedido es sencillo como la de aquellos días Esa nació desde atrás y la historia lo revela Y por eso se desvela la Virgen Chiquiquira Este de Santa Rocía, el petrago y el saladillo Como el pedido es sencillo como la de aquellos días Esa nació desde atrás y la historia lo revela Y por eso se desvela la Virgen Chiquiquira Y por eso se desvela la Virgen Chiquiquira Y con serenata en Guayá ¡Ese brinda!